Muy bien, ya esperamos 20 minutos aproximadamente, vamos a checar la consistencia del producto, ya está totalmente líquido, según las pruebas que hemos realizado a nivel que está en la ciudad de Pachuca y Hidalgo, se deshace el producto prácticamente a nivel de agua a los 70 grados, entonces ya será una decisión ustedes si levantan la temperatura del producto hasta esa temperatura. Vamos a apagar ya nuestra estufa, vamos a suponer que nada más fuéramos a envasar este lote, obviamente si se fueran a llenar más deberíamos tener ya algunas latas listas con producto para engrasarlas nuevamente y seguir ocupando el agua caliente. Vamos a cerrar, vamos a llevarnos nuestro producto a la máquina. Observamos como es la consistencia, observamos aquí el bote que está prácticamente vacío. Vamos a cerrar el contenido de esta carga. Podemos ver que está prácticamente el círculo del producto en estado líquido. Entonces aquí ya levantamos la temperatura de manera constante. El siguiente procedimiento que vamos a hacer es prender lo que vendría siendo nuestro activador para generar una mezcla homogénea. Esperamos un minuto para que se revuelva totalmente el producto en una mezcla general, continua, y que nuestros disparos sean constantes. Tenemos aquí arriba un reductor de 1.750 revoluciones a 50 o 60 más o menos. Vemos como se hace un pequeño remolino en lo que vendría siendo la tolva. Vamos a hacer unos disparos. Vamos a hacer unos disparos. Vamos a hacer unos disparos. Tenemos prácticamente una solución homogénea Vamos a reducir la cantidad de producto que se va a usificar Y empezamos a llenar nuestros embates Ahorita todos los controles que tenemos del reductor Están sobrepuestos Apenas son de prueba Vamos a colocar una botonería de nivel industrial Vamos a apuntar todo lo que es la estructura con pintura electrostática Continuamos con la prueba Hacemos una prueba con los embates Reducimos un poco Le bajamos un poco al cielo Ahorita todo lo que es la estructura La frontera de la frontera de la frontera. 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 La frontera. La frontera de la frontera. La frontera. Vemos que en este caso se está haciendo un poquito más duro. Hacemos unas pruebas en la jarra finalmente. Ponemos un envase donde... Ponemos un envase... Entonces, hacemos una prueba más y hacemos un comentario. Sigue siendo uniforme la mezcla, pero... Hacemos aquí mención. Hacemos aquí en la parte donde existe una aspa, que es todo lo que se ve arriba. Las dosificaciones siempre son constantes. Las dosificaciones siempre son constantes. Cortan el producto. Generan una masa homogénea. En la parte... En la parte prácticamente la que está hasta abajo no cuenta con ninguna aspa. Entonces, con esto demostramos que donde sí hay aspa funciona el sistema. Donde ya no hay una aspa donde agite constantemente, donde tenga la suficiente fuerza para romper el producto. Donde se genere una masa homogénea entre el producto más caliente y el más frío que exista. Se genera una plasta. Vemos como se ve en la parte de abajo. Vamos a encender nuevamente el agitador. Vemos las paredes. Vamos a generar unos sectores remolinos. Pero en la parte de abajo no se mueve. Entonces, vamos a generar este... Vamos a hacer una pequeña modificación al aspa, a la parte de abajo. Y listo. Yo creo que será más que suficiente para que se pueda acabar totalmente el producto y funcione constantemente. Es recomendable de que se dosifique el producto en lotes de aproximadamente unos 20 kilos. Que es lo que ahorita arrojamos. Tenemos... Vamos a contar más o menos cuántos envases se hicieron. Tenemos la presentación final. Está bien planita. Esta parte ya está fría. Una presentación muy buena. No hubo desperdicios. La labor que realizaba el chavo agitando en su tolva, bueno, ya se reemplazó por una un poco más automatizada. El resultado fue una serie de factores que sirvieron para amasar su producto. Uno, tuvimos que calcular la torción necesaria y la fuerza necesaria para poder generar una mezcla homogénea. El resultado que tenía inicialmente nuestro equipo no tenía la suficiente fuerza para generar esa mezcla. Entonces tenemos que poner un reductor, un motor, que genera una aspa personalizada, que todavía falta hacerle una pequeña modificación. Tenemos la tolva enchaquetada. Número dos, número... Bueno, finalmente tenemos el estufón que lo mostramos al principio del video. Que también les vamos a tener que entregar uno similar para que ustedes puedan echar a andar la maquinaria. Y le ayudan al proceso de envasado. En definitiva se tiene que envasar en caliente, van a tener que subir la temperatura un poco de manera artificial. Entonces, sin duda alguna, vamos a tener que seguir el procedimiento que conseguimos. Vamos a generar un baño maría gigante. Quita aproximadamente 30 minutos máximo el llevar el agua al punto de ebullición. Se meten los envases con el producto. Y no tarda mucho en deshacerse. En este caso, como ya habíamos hecho demasiadas pruebas, nos dimos cuenta de que es más difícil de que se vuelva líquido. Cuando la muestra es virgen, es decir, como cuando la última que nos dieron en una bolsa, la vez que estuvimos allá en su empresa, se deshizo muy rápido. Entonces, no importa como se elote, se tiene que generar una mezcla homogénea. Tenemos aquí ya la solución. Tenemos que generar una estructura metálica. Calculamos el momento. Calculamos la cantidad de newtons necesaria para soportar la torción. Y va a generar el reductor y la nueva asta. No se daña nuestra tolva. Tenemos nuestro sistema inocente inoxidable. Van a poder envasar muchísimos envases. De grosso modo tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 28, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52, 56, 52, 60, 62, 63. Y eso es porque no nos usificamos más y porque no hemos hecho la adaptación necesaria en el aspa en la parte de hasta abajo. Entonces, así es como va a quedar la solución. Ya que lo hemos todo resuelto, nada más vamos a mandar a pintar los 6 dientes en su mueble con pintura electrostética, que es lo que pide la normatividad oficial para que no susciden, para que no contaminen su producto. Y pues bueno, próximamente nos vemos por allá. Gracias. Gracias.